Capital Energy se impuso de nuevo en la subasta de renovables, como ya hizo en enero. Se ha adjudicado el 95% de la potencia por la que se pujaba, 3.123 megavatios, a un precio medio de 30,56 euros megavatio hora, 5 euros superior al de la anterior convocatoria. Compañías que en enero no lograron adjudicarse nada ahora consiguen potencia, como Forestalia, que se sitúa como segunda adjudicataria con 775 megavatios, o Repsol, que en su debut en enero no se adjudicó potencia y que ahora ha logrado 138 megavatios eólicos. Capital Energy se ha adjudicado casi 1.550 megavatios, 1.540 megavatios eólicos y 8 solares, a un precio medio de 28,6 euros megavatio hora, más de 4 euros por encima del que obtuvo en la puja de enero. A la subasta de renovables no han concurrido ni Iberdrola, ni Acciona ni Endesa. Las razones son diversas, pero en el caso de Iberdrola, la decisión está asociada a la incertidumbre regulatoria en España, que le ha hecho replantearse sus inversiones en el país. Entre las grandes compañías de energía españolas sí que repite Naturgi, que se ha adjudicado 221 megavatios fotovoltaicos.